Tarde histórica en la Romareda, ni los más optimistas hubieran firmado por el resultado. El Zaragoza en un gran partido que tardará en olvidarse, vapuleó a todo un Barcelona. El Punto Deportivo ha querido estar en este acontecimiento importante. Ahí están los hombres y las mujeres del Punto Deportivo haciendo el periódico. Con ello, se hace historia por primera vez. Un medio de información zaragozano hace un vídeo de estas características. Hacemos periódico, pero hacemos historia. Ahí están los jugadores de ambos equipos, con el trío arbitral al frente. Y el pasillo para Narciso Yulia. El aplauso del graderío atronador para el jugador zaragocista. Nunca Narciso podía pensar que en su despedida iba a haber un encuentro como el día. El saque de honor de Narciso Yulia. Muchos fotógrafos y el saludo de los capitanes. Pasando con los capitanes y el árbitro. Víctor Fernández, nervioso, cruy sonriente. No podía esperarse lo que después iba a ocurrir. El saque inicial. Todo el mundo pensaba, o todo el mundo opinaba, que el Barcelona tenía que ganar en la Romareda. No podía perder, decían. Se iba a distanciar, si ello sucedía, del Deportivo de la Coruña. Pero vaya que perdió. ¿Y cómo perdió? Pumano, enviando alto el balón. Nervios al principio del partido. Ataque del once azulgrana. Que por suerte para el Zaragoza, no tiene consecuencia en el marcador. Y va a llegar el primer gol del Zaragoza. Observen, Higuera se va. Pasa sobre Schneider. Este centra. Y Cáceres, que venía en carrera, marca el primer gol ante el júbilo del graderío de la Romareda. El abrazo de sus compañeros. Habían transcurrido muy poquitos minutos de juego. Vean la repetición de la jugada. Un gran gol, sin duda. De nuevo la jugada y el golazo de Cáceres. El Zaragoza daba paso a una gran goleada. De nuevo ataque zaragocista. Pero el balón se ha ido fuera. Hay falta, que el árbitro señala. Falta Santi Aragón. Uno de los mejores hombres del Zaragoza en este partido. Y tarjeta amarilla para Guardiola. El segundo gol que va a llegar. Observen. Centra Belsué y Gai marca. Dos a cero. Nadie se lo creía. Júbilo en la Romareda. Y el abrazo fraternal de José Aurelio Gai y Belsué. De nuevo la jugada repetida. Belsué, el hombre que más goles le ha dado al Zaragoza en esta temporada. Envía sobre Gai, quien sobre la marcha bate a Zubizarreta. Y una tercera toma. Dos a cero. Como consecuencia de este gol, rotura de vallas y desastre. Muchos heridos. Y es que hay que evitar muchas cosas que ocurren en los campos de fútbol. Ahí se va uno de ellos en camilla. Se pondrán los remedios oportunos, espero. ¡Fíjate! De nuevo oportunidad del equipo zaragocista, pero el balón lo detiene sin complicaciones el canserbero azulgrana. Oportunidad del Barcelona, que vaquero desperdicia. Se estaba fraguando el gol del Barcelona. Ahí otra oportunidad y balón al poste. Aquí otra oportunidad del Zaragoza. Pero el Barcelona despejó la situación. Un lesionado. Nadie le hizo caso. Y el gol del Barça, que va a llegar. No podía ser otro que Romario. Dos a uno. Y la esperanza abierta para el Barcelona. No podían pensar lo que se les venía encima. De nuevo, el gol de Romario. Dos a uno en la Romareda. Y temor e inquietud por la posible reacción de los del Barcelona. Falta contra el Zaragoza. Por derribo a Laudrup. Y ahora remate. Del Zaragoza y balón fuera. Otro ataque de los azulgranas. Que buscaban la igualada. Pero no. Llegó el 3 a 1. Snyder. Ganándole la acción a Zubizarreta. Marca el primero de su cuenta. 3 a 1 en la Romareda. Y todos felices y contentos. Observen cómo le gana la acción a Koeman. Y al propio Zubizarreta que tiene que salir a la desesperada. De nuevo, el gol del argentino Snyder. Júbilo en el banquillo. El Zaragoza que sigue a la carga. Y ahí está el cuarto. Corriendo 4 a 1. Segundo gol de Snyder. Y corriendo a besar la calva de Kabir. Era una promesa. Que le había hecho al pakistaní antes del partido. No se ve el beso. Pero sí el júbilo de todos. Incluido el de Víctor Fernández. Follet expresivo. De nuevo, el golazo de Juan Eduardo Snyder. 4 a 1. Tercera toma. Cuarto gol. La romareda era un clamor. Altercado con Snyder. Apaciguador Poyet. Y violento vaquero. Los nervios estaban a flor de piel. Sobre todo en los azulgranas. El Zaragoza que quiere aumentar su ventaja. En esta ocasión no pudo ser. Final de la primera parte. Un resultado ya para la historia. 4 a 1. En el descanso. Júbilo en el graderío. Observen. Comienza la segunda parte. El 4 a 1 es elocuente. Koeman. Era el que llevaba el balón. Un auténtico coladero en el Barcelona. El Zaragoza que quiere marcar el quinto. Pero el Barcelona quiere acortar. Y acorta. Laudrup. Autor del segundo tanto. 4 a 2. Esperanza para el Barcelona. Y cierto temor en la Romareda. ¿Será capaz el equipo de Cruyff de conseguir la igualada? Ya verán cómo no. Ahí queda el gol del Audru. De nuevo repetición de la jugada. Don Cedrún que pedía algo. Nuevo ataque del Barcelona. Y Vaquero que no está acertado. Hubiera sido peligroso. Encajar el tercer tanto. Snider es expresivo. Su gesto en línea lo dice todo. Centro, remate y fuera. Pero el Zaragoza insiste. Y el graderío aplaude. Los Ligallo, como siempre, los más animosos. Va a llegar el quinto. ¡Qué golazo! No hay quinto malo. El de Higuera. Y Germán. Sensacional. Sus gestos al graderío son también expresivos. Y el júbilo. De los jugadores que contagia a todo el graderío. Cinco a dos a todo un Barcelona. Lo veremos de nuevo. Porque este gol... ...merece la llamada de Higuera para la selección española. El seleccionador tiene la palabra. Ahí está de nuevo el gol. Se anticipa Higuera a Zubizarreta. Y los azulgranas que ven desesperados como el quinto sube al marcador. Falta a Laudrú. Y tarjeta amarilla para el jugador zaragocista. De nuevo falta. Y tarjeta ahora para el azulgrano. El Barça que busca otro gol. Pero el Zaragoza también. Posición antireglamentaria señaló... ...el Canario. De nuevo el Zaragoza... ...a la carga. Alto. José Aurelio Gai envió la pelota por encima del larguero. Nallín y Lizarralde calentando. Solo saldrá uno de los dos. Lizarralde que sustituyó a Gustavo Poyet. Con anterioridad García San Juan... ...había sustituido a Miguel Pardeza. Y va a llegar el sexto. Observen porque la jugada merece la pena. Pobres riñones los de Zubizarreta. Golazo de Gustavo Poyet. El seis estaba servido. ¡Qué golazo! El de Gustavo. Pero qué jugada. La de Igerman. Vamos a ver de nuevo la jugada de Higuera. Zubizarreta debió ser expulsado. Cometió mano fuera del área. Ahí está el gol. Seis a dos. Júbilo indescriptible. Y un tanteo que nadie se cree. Los azulgrana menos, claro. Atención que va a llegar el tercero del Barcelona. Romario. Fíjense qué golazo. El del brasileño. Seis a tres. Resultado que ya sería definitivo. Lo vemos de nuevo. Un gran gol sin duda. Higuera de nuevo en acción. Y balón al poste. El Zaragoza quería hacerle un siete al Barcelona. Pero el poste lo impidió. Ataque del Barça. Sin consecuencia en el marcador. De nuevo el tiro al poste de José Aurelio Gai. Lástima. Va a haber cambio en el Zaragoza. Como decíamos, se va el uruguayo. Y sale el vasco Lizarralde. Andoni Cedrún, tranquilo. El Zaragoza que buscaba el siete. En esta ocasión Ferrer lo impidió. Y el Barcelona que quería dejar la diferencia en mínimo. Guardiola va a ser expulsado. Sin que el árbitro le saque la tarjeta. Se va camino de los vestuarios. Era la segunda. Y por lo tanto, ahí está la roja. Laudru que protesta. Y el árbitro que hace mención de sacarle tarjeta. Pudo llegar el séptimo. Pero no. Tampoco ahora. Qué pena. Un 7 a 3 hubiese sido más elocuente. En Zaragoza se tuvo que conformar con seis. El resultado fue prueba demostrativa de la diferencia ese día entre un equipo y otro. El partido llega a su final. 6 a 3. Júbilo indescriptible en la Romareda. Ovación de gala. Y vuelta al ruedo. Los del Barça, camisbajos. Los del Zaragoza, eufóricos y contentos. El equipo aplaude al graderío. Y el graderío al equipo. 6 a 3. Elocuente. Las palmas echaban humo en la Romareda. Y para que ustedes se recreen, para que recuerden la histórica goleada. Una vez que los jugadores se hayan ido camino de los vestuarios. Veremos de nuevo la repetición de los seis tantos del Real Zaragoza. Los ligayo, como siempre, felices y contentos. Los del Barça, camisbajos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una tarde histórica para recordar. Se le ha ofrecido el Punto Deportivo, el auténtico Semanario Deportivo de Aragón.